Yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero la veo y siento que es mi tama La imagino de noche y la miro de mañana, voy detrás de ella para darle un meneíto Un meneíto, ella quiere un meneíto, un meneíto Un meneíto, un meneíto, ella quiere un meneíto Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Yo no estoy abusadora, hay muchas veladoras, solo vengamela cuando te va bien mejora Déjame quedar contigo cuando estés sola, para ver cómo lo mueve sin poder llamarte zor Raro es si con ese tema no lo bailas, original de día, mi flow es de Jamaica Prendumbre contigo y empezó la magia, mientras tú lo botas yo te miro que tú robas Vamos a jacuzzi, quiero verte como loca, meneando eso que lo tiene duro, duro como roca Óyeme muchacha, tú estás buena, sobra la palabra, vamos a hacer lo que he debido hasta que el sol salga Yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero la veo y siento que es mi dama La imagino de noche y la miro de mañana, voy detrás de ella para darle un meneíto Si te duelen los pies y toquitas de los zapatitos, pero dame nena ese mene me neíto Cuando yo te daba hasta que te he dejado en coma, que tú sabes cariño, que te vaya bien Si quieres vente conmigo o si no que te den Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar D.K.한unente Gracias por ver el video.